¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Y hoy vamos a probar a Kefla, cuál es su poder verdadero Vamos a pelear contra Vegetto Super Saiyan Blue Y bueno, no quiero hablar solo del juego, sino sobre todo sobre la serie Cuál creéis que es su poder verdadero, quién creéis que es más fuerte que ella O más floja del... más flojo del... dentro del torneo de universo ¿Vale? Lo estoy probando, por cierto, a este personaje por primera vez Ahora probaré ataques y demás De hecho, quizá ahora me salgo a entrenamiento y la probamos un poquito Para ver cómo son todos sus combos, todos sus ataques Porque aquí como es bastante... es bastante difícil probar Menudo puñetazo, tío Eh... además el ki y todo eso, pues no sé Quiero probar todos los ataques y lo tendremos que hacer luego ahora en el entrenamiento ¿Vale? Vamos a probar esto ¡Menudo boloncho, compañero! Bueno, esa es la bola como de Broly, ¿no? Viene de parte de... de Kale Ya sabéis que Kefla, el personaje que estoy utilizando ahora mismo Es la fusión entre Kale y Caulifla Que son las dos Saiyajin del otro universo Y bueno, que están ahora mismo actualmente En la serie luchando contra Goku Ultra Instinto Que bueno, más que luchando Van a sufrir gravemente Porque Goku se acaba de transformar justo en el último episodio Y ya parece como que no tienen posibilidades contra él Así que veremos a ver qué pasa, ¿vale? Pero bueno, quería comprobar yo aquí un poquito Que... cómo funciona este personaje La verdad es que ya os digo que en el Xenoverse destruye O sea, este personaje es la leche Es súper rápido Me encanta cómo... cómo funciona A ver... vente aquí ¿Por qué sale ahí como el aura bugueada? No sé Quiero hacer este ataque, tío A ver... disparo... Disparo de caos What the fuck? No me deja hacerlo Bueno, me va... me va a hinchar, ¿eh? Bellito A puñetazos ahora mismo Quiero hacer esto, tío A ver qué es ¡Hala, hala, hala, hala! Cómo mola, tío Y si hago esto Me va a dar, ¿eh? Me va a reventar Me va a reventar, lo sabía yo Siempre pasa eso Siempre que lanzas un superataque contra la máquina Te hace eso, tío Te revientan la defensa Si es un personaje de mod de estos chetadísimos Siempre te rompen, tío No hay forma de evitarlo Venga, vamos a ver si lo podemos rematar ya Ahí está Y vamos a ir a entrenamiento A probarlo un poquito Para ver todos los daques que tiene, ¿vale? Ya sabéis que, bueno Esto es un personaje de mod Que vamos instalando y tal Para que los veáis Y, bueno, quiero que me digáis Sobre todo, no en el juego Que el juego es simplemente para entretener un ratito Pero que me digáis Eh... ¿En qué escala estaría, digamos, el torneo de poder? ¿Quién sería más fuerte primero? Por ejemplo En el primer puesto podría estar Yo diría que o Goku o Jiren Yo creo que Goku en Ultra Instinto Es más poderoso que Jiren Pero, claro El problema es que Jiren controla todo su poder 100% Y Goku, pues, en Ultra Instinto Como que le despierta Un poco aleatorio, por así decirlo Entonces, bueno Yo pondría en primer lugar Goku Ultra Instinto Segundo, Jiren Eh... Tercer luchador más fuerte Sería Kefla Para mí, Kefla Este personaje, ¿vale? Después tendríamos por ahí a Topo y a Vegeta Y no sé si hay alguno más Eh... Hit que... Yo creo que está eliminado, ¿vale? O sea, hay gente que todavía sigue diciendo que no está eliminado Por eso que dijeron de que era un duplicado No sé, no sé Pero bueno, vamos a probarlo Primero vamos a ponerlo aquí Contra este personaje que me encanta Goku Super Saiyan Blue Fase 4 Y... Vamos a probarlo Bueno, eh... No sé si me dejo algún personaje por ahí Más que sea fuerte ahora mismo Pero... Yo diría que está en ese top, ¿no? O sea... Fuertes ahora mismo Nos queda Jiren Goku, Vegeta Eh... Kefla Ah, eh... Nos queda por ahí también Ojo, importante El señor Freezer Que no sé si Kefla Este personaje sería más fuerte que Freezer No lo sabemos Porque claro Freezer era más fuerte Que Goku Super Saiyan Dios Antes de entrar al torneo Se vio que Freezer Como que era más fuerte Que el Super Saiyan Dios de Goku Todavía no hemos podido ver Bien del todo su poder Ataque abrió final Vamos a ver Vamos a ver cuánta vida quitan estos ataques Bueno, este no quita mucho, eh Vamos a ver También depende de la defensa que tenga el otro Porque este tiene mucha defensa Ojo, ese sí que quita vida Ese sí que quita bastante vida No sé si lo puedo tener cargado o algo De alguna forma No, este es igual ¿Y este lo puedo cargar? Tampoco, ¿no? Ah, sí, sí que lo puedo cargar, eh Ojo, pues... Quita mucha más vida, sí Ráfaga meteórica What the fuck Vale, esto es para esquivar Eh... Después tenemos esto ¡Ah, LOL! Pues sí que tiene Super Saiyan, eh Pero no es el Super Saiyan Es el... Controler... Berser... Berser... Que es como la habilidad de Broly Por así decirlo, ¿no? Diría yo ¿Y cuánto diferencia hay? A ver... Vamos a probar ahora el ataque A ver cuánto quita A ver si quita mucho más Bueno, tampoco es que quite mucho más, eh Vamos a probarlo normal Bueno, sí que quita un poquito más, eh Sí que quita un poquito más Pero no sé yo cuánto se nota A ver, Puño de Super Dios Tenemos este ataque Tenemos también este ataque A ver cuánto quita Este es bastante rápido, mola Y es bastante fácil de dar Después este ataque que tenemos El Puño de Super Dios Cuando está cerca También es súper fácil de dar Y está muy bien Eh... Tenemos aquí este Vale ¿Y si lo mantengo pulsado? Va dirigido, ¿no? Vale, vale Este ataque tiene... Digamos, por así decirlo Doble fondo O doble cara Si hacemos el disparo del caos Solo una vez al círculo Dispara así, ¿vale? Y si lo hacemos pulsado Dispara solo hacia él ¿Veis? Entonces, pues, mola, mola Depende de la queráis usar Si tenéis varios contrincantes O uno O si queréis solo huir O si queréis atacarle Pues ya la utilizáis como queráis ¿Vale? Vamos a salir Vamos a volver a... No, a volver a Cotton City Y vamos a echar combates con él ¿Vale? Con ella Entonces No sé, chavales Jiren Goku Bueno Jiren y Goku Ultra Instinto Yo lo pondría Goku Ultra Instinto Por encima de ahí Jiren Yo pondría Después Jiren Después O Kefla O... O Freezer O Kefla O Freezer Y después Vegeta Después yo pondría Vegeta Y Topo Topo también estaría por ahí No sé Es que hay muchos Quiero que me hagáis Cada uno Que queráis Claramente Vuestro propio orden De personajes más fuertes En el torneo De universo ¿Vale? Sobre todo para la gente Que vea la serie Porque si no veis la serie No vais a saber Ni de qué estoy hablando Pero vamos Este vídeo va sobre todo Aparte de enseñaros El Dragon Ball Xenoverse Unos combatitos Pues sobre todo Sobre la serie ¿Vale? El torneo de universos Vamos a ponernos aquí A Kefla Vamos a probarla ¿Contra quién? Vamos a probarla Contra Jiren Por ejemplo ¿Vale? Vamos a hacer un combatito A ver si podría vencer A Jiren No sé Pero bueno Parece que realmente Cuando abre los ojos Jiren Es cuando Goku vuelve a despertar El Ultra Instinto ¿No? No cuando Estas se fusionan Que hace como una especie De guiño Cuando sale la fusión Pero no llega a abrir los ojos Sin embargo Cuando el Goku Ultra Instinto Y tal Creo que sí Así que Goku Ultra Instinto Es más fuerte que Que Kefla Eso creo que queda claro ¿Vale? Después El poder de Jiren Pues Ciertamente No sabemos si ha utilizado Todo su poder o no O que leches pasa Vamos a intentar Reventarlo aquí Ahora que podemos Ahí está Se ha recuperado Tío Se romperá súper rápido Ven aquí Que te voy a reventar Madre mía Cómo pega de rápido ¿Eh? La Kefla esta A ver Yo voy a derrotar ahora A Jiren Por habilidad Pero realmente Creo que es mejor Personaje Jiren Bueno En el juego No lo sé En el juego Yo creo que Prefiero a Kefla Por el tipo de ataques Que tiene Son mucho más rápidos Y Como que Es mucho más fácil De dar Vamos a probar aquí Me va a reventar Lo sé Ahí está Lo sabía Tío Lo sabía Es que no se puede Ojo Espérate Que mira la vida Que tiene Jiren Tío Buah Me va a ganar ¿Eh? Pero mira la vida Que tiene Vamos Deja de usar Teletransporte Es que no se le gastan Tío Me va a ganar Voy a probar esto Pero me va a dar Seguro Me rompe la defensa Otra vez Tío Impresionante Nada ya estoy muerto Yo estoy muertísimo Bueno con eso No me va a dar Buah Es que llega a mí En un segundo Tío Venga vamos No Vamos Es que como no se le gasta La energía Tío Al maldito Jiren Tiene como energía Puto ilimitada No podemos hacerle nada Nos va a vencer Joder Buah Me he quedado Nada ya estaba muerto O sea bueno Jiren Creo que Igual que en el juego Derrota La verdad es que los mods Lo tienen bien hechos Porque Es como que las habilidades Molan Pero como que no le quito Tanta vida Y como que Jiren Pues tiene mucha fuerza La vida no se le gasta Todo O sea Es muy poderoso Tío Jiren En este juego Vamos a probarla ahora Contra quién Contra Zeno Se aprobó contra Zeno Bueno en teoría Contra Zeno Perdería Evidentemente Este es el Vegetta Ultra Instinto Es que contra el Ultra Instinto No tengo nada que hacer Da igual que personaje sea Pero ya os digo yo Que no tengo nada que hacer Contra ningún personaje Con el Ultra Instinto Nada eh Vamos a poner a este Goku Super Saiyan Blue 4 Porque es que el Ultra Instinto Ya sabéis que En el juego Sobre todo Es imposible pegarle A los contrincantes O sea que Son invencibles Son invencibles Es que no hay más Así que bueno Pues vamos allá De hecho yo creo que En la serie igual En la serie son Maldamente invencibles Lo que me pregunto yo Es que pasará Cuando peleen Dos personajes Con Ultra Instinto Tío Imaginaos eso Dos luchadores Que tengan el Ultra Instinto Como leches se pelean Tío No entiendo Si esquivan Los golpes de todos Supongo que Entrarán en En un estado En el que Claro Los dos esquivan Super bien Y los dos Pelean super bien Así que ya al final Impactarán Supongo Dos Ultra Instintos Pues se podrán pegar Entre ellos Tiene muchísima barra de vida Este Goku eh Buah pero exagerado Tío No voy a poder derrotarlo Tampoco eh Pero tío ¿Quieres impactar? No le puedo dar tío Ahora si Nada pero Estoy fritísimo eh O sea es que aquí No me das compañero Vamos Puedo echar aquí De puños Y aprovecho los puños Y todo esto pues Puedo más o menos Pegarle Hacerle esto Eh Me lo esquiva tío No puedo derrotarlo Ni de Flash eh ¿Creéis que veremos Alguna vez Este personaje Goku Super Saiyan 4 Hice un vídeo sobre él Si lo queréis ver Lo tenéis por ahí En el canal Goku Super Saiyan 4 En blue tío O sea molaría un montón eh Toma Vamos ahí Ahí está Ahí está Perfecto Eh Me tendría que haber puesto El modo Broly tío Oh no No tengo resistencia Para esquivar Ni nada Uff Cuidado amigo Ya sabía yo Que me ibas a pegar Vamos aquí Eh Modo Broly No sé si aquí No sé si aquí La resistencia Me subirá Me bajará O directamente No se mueve Me va a reventar eh Hace eso A ver si le doy Me va a dar Me va a reventar Le he dado Le he dado Vale 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 Ojo que le hemos hecho Bastante daño eh O sea ganarle Como que va a ser imposible Yo creo Pero bueno Ojo Vamos No te vayas Ojo que si le ganamos Todavía flipo eh No No Oh No Le iba a romper la defensa Si le llego a romper la defensa Le ganábamos tío Le ganábamos Solo ha faltado darle ese golpe Y lo teníamos tío Bueno chavales Pues nada Eh Vamos a dejarlo por aquí Vale Espero que os haya gustado el vídeo La verdad es que Quiero eso Hacer una especie de ranking Para ver que poder real Creéis que tiene Kefla Vale Eh Para mi está ahí Debajo de Goku y Jiren Seguro Por debajo de Goku y Jiren Y después yo creo que sería la tercera Vale Así que nada Decidme a vosotros que opináis Que espero que os haya gustado el vídeo Que reventéis el like si os ha molado Y nada Nos vemos en la próxima Vale Adiós